¿Cómo fue el taller que te pareció? Perfecto, nos gustó la idea, vinimos a visitar, nos encantó el lugar y bueno, ahora compramos lo nuestro y estamos a punto de empezarlo. ¡Qué bárbaro! ¿Y el taller te pareció bien? Espectacular, la verdad que sí porque nosotros de construcción no sabemos nada, así que bueno, sí, nos va a reservar. Bueno, muchísimas gracias y éxito con tu nuevo proyecto. Gracias. 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 Gracias.